Si alguna vez huí de mi vida contigo Perdóname cariño, estaba distraído No veía color en esta marea Había mucho calor en la frontera Me sigues gustando, te sigo soñando Es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo Me sigues gustando, te sigo soñando Es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo No veía color en esta marea Si todo es mentira Y la mentira soy yo Deja que esta vez Te hablo con mi valor Siempre te he fallado Si me has necesitado Si siempre me perdonas Lo apreciaré ahora Me sigues gustando, te sigo soñando Es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo Me sigues gustando, te sigo soñando Es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo No te sigo suerte No te sigo soñando No te sigo soñando Lo apreciaré ahora No te sigo así No te sigo así No te sigo así No te sigo así ¡Vamos a la forma que te sigo! Gracias por ver el video.